¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Ya no la pueden repetir, la 9 y la 10 igual. Cada uno tendrá una calificación según lo que ustedes consideren correspondiente. ¿Ok? Vamos entonces con la calificación. Ya saben, solamente sin repetir paletas 8, 9 y 10. Calificación para la pareja en la pista de baile número 1. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por favor, para acá. 8, 9, 9, 8, 9. ¡Gracias! Calificación para la pareja en la pista de baile número 3. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Para acá, por favor? A, 9, 10, 10, 9. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!